¿Te parece justo que un voto valga menos que otro? El 2 de junio, 6 millones y medio de personas votamos para que Movimiento Ciudadano llegara al Senado. Pero ahora, le quieren dar muchos más senadores a partidos que tuvieron muchos menos votos. Injusto, ¿no? Como si nuestro voto valiera menos. Es absurdo, injusto e ilegal. Defenderemos lo justo que tu voto cuente. Movimiento Ciudadano